¡Aplausos! 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 Toma mi tiempo para ti Es amistadio Baila junto a mi Muévete a mi alrededor Hazme perderé el sol Muévete a mi alrededor Llévame a otra dimensión, dimensión Toma el tiempo para ti Toma el tiempo para ti Acércate, arrújame Arrújame Dentro de tu corazón Compréndelo Muévete a mi alrededor Abrete de el futuro Muévete a mi alrededor Llévame a otra dimensión Muévete a mi alrededor Hazme perder el control Muévete a mi alrededor Llévame a otra dimensión Muévete a mi alrededor ¡Gracias!